Música Gracias. Señores, aquí está la Guayana Ezequivo. Nuestro territorio Ezequivo, invadido hace más de 111 años señores, esa es nuestra meta, recuperarlo, ¿verdad?, para nuestros hijos. Vamos a cruzar el río Coyuni, de Venezuela, con el Alcubiena Ezequivo. En este momento estamos en la línea maridaria de separación entre Venezuela y Venezuela. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Suscríbete? Sí. Ok, ok. ¿Suscríbete a mí? ¿Habla un poco de español? Sí. ¿He hablado de ellos? Aquí veinte años. Veinte años. en el turmán ¿Tienes la P? Si ¿Eh? ¿Y Puerto Ramos? ¡Pero de Caracas! ¿Pero vamos estos? ¿Los han ches comprado? ¿Los han ches comprado? ¿Los han ches comprado? ¿No? ¿Los han ches comprado? ¿Los han ches comprado? Gracias, señor. Adiós. 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 Ya está. Amacoco en todo el medio, como pueden ver. ¡Ejos de la selva! ¡Siempre en la frontera! ¡Somos aguerridos! ¡Viva Venezuela! 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 Lo que están viendo ahorita es la isla de Anacoco. Ubicada en el río Cuyuní. O también llamado río Cuyuní. La traducción es río Diablo. Está ubicado frente a nuestro territorio del Ezequivo. En esta isla, que es de aproximadamente 27 kilómetros cuadrados, una isla grande, hubo, en el año de 1966, una situación prácticamente de guerra, entre militares venezolanos y militares guyaneses, en la cual, por medio de una acción del capitán de la Guardia Nacional Barberla Ramos, junto con un grupo de soldados, así como gente de personas civiles, ocuparon militarmente la isla de Anacoco, tumbaron un hito que estaba ubicado en la isla Anacoco, un hito que era de la Comisión Demarcadora, de los que marcaron la frontera, siendo hoy, no es frontera, sino límite, entre Venezuela y la ex colonia de Guayana Inglesa, en el año 1905. Esta isla, desde el año 66, ha estado ocupada única y exclusivamente por militares venezolanos, y actualmente es una base de seguridad territorial del Ejército de Venezuela. La Comisión Demarcadora, 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 Música 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 Y aquí están puestos fronterizos ¿Cuánto será nuestro? ¿Oyeron? El CLS Sí Sí Gracias Selva, gracias por todo Vale La verdad que sí Gracias Este es el fuerte Tarabay Estamos en la vía Bochinche Gracias 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 Gracias